¡Métete a tu cuarto ya, niña! ¿Qué haces mirando la ropa de nuevo? ¿Dónde estaba mi madre? Ella estaba allí, y sin embargo, no estaba. A veces la veía llorar haciéndose preguntas que no entendía. Con ira, como si la vida le debiera algo por el mero hecho de haber nacido hermosa. Su físico era una maldición, pero no para ella. Tú no entiendes nada, Pilar. Una tipa que no le dice a su hermana que su padre está enfermo y se va a morir no entiende nada. No tiene ni idea de nada. Alguien que no le dice a su hermana que su padre ha muerto y se tiene que enterar por los periódicos no entiende nada. ¡Estás loca! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate! Hostia, Jorge, de verdad, ¿eh? Ya te he dicho que era esto o el disfraz de Thor, y la verdad es que con esas patillas en clenques y esa melenaza, pues no te veía. Si no, la próxima vez lo compras tú. No, 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 va a haber próxima vez. No, no, no va a haber próxima vez. No, Julián, no va a haber próxima vez. No, no va a haber porque esta es la buena. Esta es la buena. ¿Tú cómo cojones has conseguido esto? ¿Entiendes ahora la urgencia de mi visita, María? Quieres un trepa que quiere sacar tajada, ¿no? Sí y no. Ahora mismo lo único que tienes que saber es que el balón está en mi tejado y necesito que estés atenta al teléfono durante las próximas 48 horas. ¿Pero tú estás seguro de dónde te estás metiendo? Porque tienes que estar completamente seguro antes de meter la cabeza en este tipo de asuntos. Supongo que es parte de ese larguísimo etcétera que la gente de tu posición tiene que aguantar. No hablo de mí, ni del partido. Hablo de Ricardo Beltrán. 48 horas. Mi vecina, la propietaria del piso, la del gato. Sí. El puto gato. Entra, me agaña, llena todo de pelos. Y es que además no entiendo porque mira que hay pisos aquí. Pues entra solo en mi casa. Hostal. Tu ñoña. Porque tenía una reunión y... Y yo le he picado ahora a Mónica para decirle que el gato está aquí, pero no está tampoco. Creo que está de viaje también. Perdón, tampoco te quería... No, 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 no pasa nada. A mí me gusta escuchar. Me gusta mucho escuchar. ¿Te estás riendo de mí? No. ¿Entonces? No, 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 me estoy... Es que es un poco... ¿Te está riendo de mí? No, no, no me estoy riendo de ti. Es que esto es un poco violento. No me estoy... ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te está riendo de mí otra vez? No, no, no me estoy riendo de ti. Joder, es que no entiendo por qué coño me pasa siempre lo que digo. Que no me estoy riendo de ti. No, 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 sí, lo entiendo, lo entiendo. Es suyo, no eres tú. Es suyo. Es que es una pregunta un poco incómoda, entiéndelo. Yo no... Tienes que sentir una puta mierda cada vez que me miras, ¿no? ¿O es mucho más básico que eso? ¿O es solo que ya no me abro tus piernas cuando me lo pides? Dices eso porque estás dolida. Vete a la mierda. ¿Que tu padre se puede morir? Vale. Pues lo asumes y sigues para adelante. Tú sabes que Cora lleva con tu padre desde que le han ingresado, que no se ha separado ni un solo momento de él. A ver, a lo mejor me estoy metiendo donde no me importa, pero yo creo que deberías de convencer a tu hermana para que se vaya a casa a descansar y quedarte tu... Ya tienes razón, te estás metiendo donde no te llaman. Vale, pues disculpa entonces. Gracias. 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 Gracias.